Estamos de vuelta aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu y es momento de tener la entrevista del día de hoy. A mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida una vez más, pero ahora con otra camiseta, a mi amigo Antoine Perus, quien actualmente es director de marketing de Fondeadora, quien nos va a estar hablando justamente, bueno, que es Fondeadora, pero para sintetizar rápido el asunto, pues es una nueva opción de banca digital para todos aquellos que nos da flojera ir al banco, llevar los papeles impresos, que odiamos las filas larguísimas y más ahorita que nadie quiere salir a la calle, menos meterse en una sucursal bancaria, podemos hacer todo de manera 100% digital. Dime si lo expliqué bien o si soy un desastre, querido Antoine, bienvenido a QWERTY. ¿Cuál desastre? Lo hiciste muy bien, hiciste mi trabajo y lo hiciste muy bien lo que es Fondeadora, una tarjeta de débito gratuita ligada a una app para que ya no tengas que ir a una sucursal, ya no tengas que llevar papeles impresos, etcétera, al momento de abrir una cuenta bancaria. Ahora, ¿por qué es un problema el tema de los bancos en México? Es una cuestión extraordinaria que solo sucede en nuestro país, yo creo que todos escuchamos a nuestros papás y luego ya nosotros que envejecimos, pues también lo sufrimos muchísimo, pero uno se pregunta, ¿es el único lugar del mundo donde la experiencia de lidiar con un banco es tan complicada o es que en realidad toda la industria financiera mundial estaba como muy aletargada y tenían que venir los emprendedores a revolucionar las cosas? Pues va por la segunda, o sea, México no tiene un peor sistema bancario que cualquier otro país, Estados Unidos está pudricísimo, Europa, de donde vengo yo también, cada uno con sus pros, sus contras, creo que en México donde destacan un poco la vieja banca es en su atención al cliente, tan increíble que conocemos bien, pues es un programa global y ahí le apunta este bien, es una industria que todavía los emprendedores y la tecnología no llegó a revolucionar o a cambiar, ¿no? O sea, acuérdate de moverte en la ciudad antes de las aplicaciones de bicicletas o las aplicaciones de Uber, etcétera, sabíamos que había algo roto, sabíamos que había algo que no funcionaba. Creo que hoy todos y los mismos banqueros lo aceptan, por eso están mejorando sus apps y todo eso, pues todos estamos de acuerdo que hay algo muy pudrido en ese reino del mundo bancario y de relación con el dinero en general y del acceso a nuestro propio dinero para moverlo. Entonces Fondeadora es parte de ese movimiento donde un par de chavos locos, chavas locas, pues tratan de repensar, de revolucionar o al menos de construir una propuesta alterna, diferente, que no es tanto como mejorar la banca porque creo que está tan roto que no se puede, sino repensarlo desde el principio, ¿qué necesitamos para manejar nuestro dinero? Y además, pues bueno, justo es tan mala la fama que tienen ya los bancos, que los mismos jóvenes, yo debo confesarlo, ya no estoy tan joven, pero me intimidó durante mucho tiempo el tema de sacar una tarjeta de crédito, pues porque tus papás y las otras personas dicen, no, te vas a meter en unas broncas, los bancos son terribles, te molestan, te destruyen la vida, etcétera, etcétera. Y eso también, como soy yo el ejemplo y seguramente muchos otros jóvenes allá afuera, impide que los jóvenes le entremos al sistema financiero formal, pero ahora es imposible, pues porque todo lo tenemos que comprar en línea, más en estos momentos en los que nos encontramos en nuestras casas, pues el comercio digital, el comercio en línea se ha vuelto prioritario. Entonces cuéntanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo opciones como Fondeadora se vuelven, pues la puerta de entrada para muchas personas al sistema financiero formal? Exactamente, es lo primero que hicimos al momento de construir Fondeadora, es tenemos todas nuestras experiencias personales, yo tengo como tú un poco más de 30, un poco menos de 40, y me da miedo ir al banco, y me da miedo el banquero, y me da miedo una tarjeta de crédito, es una responsabilidad tal. Entonces dijimos, eso aplica para todos, porque México es tan desbancarizado, o sea, porque tanta gente no tiene cuenta de banco, es porque no puedan, o porque hay algo mal que les impide tener ganas de ir a formarse en una sucursal bancaria, pasar un par de horas. Y lo que vimos, cuando hablas con la gente, sinónimos de banca, sinónimos de abrir una cuenta, pues es ansiedad, es aceleración tóxica. Creo que en México, seas un chavo de 20, una chava de 25, o un papa de 40, lo que más te deja con insomnia en las noches, o sea, es dando vueltas en la cama y abriendo, no es tanto lo que deberías hacer, tus historias de amor, las cosas que quieres hacer para cambiar el mundo, tu vida, es el dinero. Y el banco, tal como la conocemos, a mí no me gusta decir banca tradicional, porque creo que les damos como demasiado, demasiado bonito decir tradicional, es la vieja banca, ¿no? Es una banca que no ha cambiado en siglos, que empezó a meter apps y que trato de meter la misma vieja experiencia en un apps en un día de hacer algo nuevo, pues viene como una capa más que te genera ansiedad. O sea, bancos que no te dejan ver tu saldo en el momento y que tienes que esperar un par de horas, un par de días antes de ver cuánto dinero tienes, está loco, ¿no? Etcétera. Y eso empieza, como dijiste, con el abril. Entonces, con Fondeadora nos dimos a la tarea de crear algo que sí lo puedes abrir una cuenta bancaria. La primera, uno, desde tu casa y desde tu celular, con nada más una identificación oficial y una buena cámara, porque sí necesitamos tomarte una foto para ver que sí es tu identificación ni una robada o prestada. Y dos, un banco sin compromiso, un antibanco sin compromiso, que puedas probar, que puedas ver cómo funciona y que no te atoramos con intereses, que no te atoramos con un contrato anual, etcétera. Entonces, Fondeadora me hace un poco como esa propuesta, esa invitación a probar algo diferente, sin mucho compromiso, sin meter mucho tiempo y una vez que lo ves, una vez que ves que al final mueve el dinero, no tiene que ser algo que requiere un netkey o no sé qué, 40 minutos de tu día, de alta, lo que sea, tu RFC, tu amo clave, todo eso, que accede a tu valencia en tiempo real, pues te puedes dar cuenta que manejar tu dinero en digital puede ser más agradable, más seguro y hasta darte más paz que usar el viejo efectivo. A ver, cuéntanos, ahora sí, paso por paso, cómo es la experiencia de abrir una cuenta y administrar mi dinero ahí en Fondeadora. Yo me meto a su sitio y me encanta, es muy minimalista, pero entonces, ¿qué hago? Tengo que forzosamente descargar ahí una aplicación. Cuéntanos un poco todo el proceso. Perfecto, es una aplicación, es una aplicación Android y iOS. Si quieres abrir una cuenta Fondeadora, lo puedes hacer ahorita aunque estés en el tráfico, mejor si estás en el camión que manejando, obvio, pero lo puedes hacer en un par de minutos. Bajas la aplicación en su tienda, ten a la mano una identificación oficial, necesitas el mayor de edad, todavía no podemos abrir el servicio a menores, aunque creo que hay como una necesidad ahí, y en cinco minutos te vamos a pedir un par de datos básicos, quién eres, dónde vives, una foto de tu IFE, una prueba de vida, así lo llamamos, que es abres tu cámara y dices o muestras tu cara y eres una persona real, es confianza en la comunidad y seguridad, y ya. Con eso vas a obtener lo que en lenguaje técnico se llama una cuenta clave, es decir, una cuenta donde puedes mandar el dinero y moverlo después. Eso te da más cinco minutos, te pedimos hacer un primer depósito, como fondear tu cuenta, somos Fondeadora, desde 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, como mételo un poco de dinero, también para que puedas ver cómo funciona. Eso es tu dinero, te lo quedas, y ya en diez minutos, cinco si vas rápido, tres si tecleas tan rápido como los chavos de hoy, ya tienes una cuenta bancaria, sea la primera o sea una para tener un comparativo con lo que tienes. Una vez que la tienes, los servicios son súper sencillos, lo que queremos es que la banca se ha vuelto un monstruo muy complejo, donde su corazón es simplemente que tengas un lugar donde puedes meter tu dinero, un lugar donde puedes recibir dinero y enviar dinero, y un lugar en el cual tienes una tarjeta o datos para pagar tu Netflix o enviar dinero a Diego para su siguiente proyecto. Entonces matamos todo lo demás que te ofrece la vieja banca, no hay inversiones, no hay cuenta de crédito, no hay bla bla bla, lo dejamos como lo más sencillo básico posible, como en su momento fue Whatsapp para los mensajes, creo, que es, sí, me podrían ofrecer 50 servicios, pero que realmente necesito enviar, recibir y poder pagar con mi tarjeta. Entonces eso hace Fondeadora y así seguir haciendo, es nuestra apuesta. Ahora, el mercado, ese mercado, digamos, está volviendo cada vez más competitivo, sabemos que hay por ahí otras startups, otros emprendedores, no solo mexicanos, de hecho, de otras partes de América Latina, que también ya están llegando con productos y servicios que buscan simplificar la experiencia de lo que conocemos tradicionalmente como un banco o de entrar al sistema financiero. ¿Cuáles dirías tú que son las dos, tres cosas que hacen que la experiencia Fondeadora se distinga de todos los otros competidores que están allá afuera, también en el ámbito de las startups fintech? Es muy buena pregunta, porque sí hay, está pasando algo, está pasando algo grande, todavía poca gente lo adopta, o sea, seguimos yendo a esas viejas subcustionales con las cuales crecimos, que están ahí en cada lugar donde vamos, pero del lado de las fintechs, sí hay una oferta increíble, todos buscando diferenciarse con servicios adicionales, unos te ofrecen invertir en la bolsa, otros te ofrecen un rendimiento, todo eso. Va a ser un poco contraintuitivo, pero la apuesta que hacemos con Fondeadora es ofrecerte menos, pero hacerlo mejor. ¿A qué voy? Lo primero es que ofrecemos respeto. Es una tontería, pero a mí lo que más me angustia de mi cuenta Banamex es que no me respetan. Eso significa que me llaman a las seis de la mañana del sábado para ofrecer un servicio que no necesito, que cuando yo necesito comunicarme con ellos, no hay respeto. Tengo que volver a llamar y volver a llamar y volver a llamar hasta que me atiendan. Entonces, el primer pilar de la experiencia Fondeadora es que estás en un lugar donde eres un humano, tienes necesidades y te las vamos a respetar y no te vamos a impedir. El segundo pilar de qué nos hace diferente es que lo hacemos más simple. Creemos que lo más interesante de las apps y lo más roto de la vieja banca son dos cosas. Uno, que sepas siempre qué está pasando con tu dinero. No es tan complicado, pero si usas una tarjeta fundeadora, la tengo acá para los que verán el video después. Si usas una tarjeta fundeadora para compra online o en un negocio, te va a llegar al instante, mientras estás en la terminal, una notificación de lo que pasa. Si pasó el pago o si no. Ya acabas con toda esa ansiedad de, oye, sé que tengo fondo, pero qué tal primero, chaza, lo que sea. Eso es como que sea siempre confiable esa parte de los pagos. Y el segundo son las transferencias. Somos una tarjeta para personas que sí tienen amigos y que sí mandan y reciben dinero porque se comparten la cuenta, porque van por unos tacos y uno tiene un billete de 100 pesos y el otro no, y entonces lo hacen. Ofrecemos una experiencia de transferencia que yo como usuario me encanta. Es instantánea. Si tus amigos los tienes en tu celular, al instante les puedes mandar dinero, recibir dinero, etcétera, sin pasar por ese proceso largo de darle alta, etcétera. Entonces, parece contraintuitivo, pero a veces ofrecer menos, pero hacerlo mejor, pues puede hacer una gran diferencia en cómo te enamoras de un servicio. Como decía Steve Jobs y Dieter Rams y estos obsesionados con el diseño y la experiencia de usuario, a veces menos es más, ¿no? Tenemos, tenemos en la oficina, porque antes del COVID teníamos una oficina, tenemos los principios de Dieter Rams, Dieter Rams para la audiencia es ese diseñador alemán que hacía en Brown productos increíblemente bonitos y sencillos de usar y que estableció como 10 reglas, que es menos es más, que es que tu misión cuando construyas un producto es no obstruir la vida de tu usuario. Parece muy sencillo, pero yo tengo la impresión que tantos servicios se construyen para obstruirte un poco más la mente o tu día o tu tiempo y push y tal. Y vamos, desde aplicaciones para pedir comida, que siento que me gustaría que yo tome la iniciativa de decir, tengo hambre, no quiero que me manden a cada rato invitaciones a comer más, comer más. Y entonces ese Dieter Rams, esa lógica de menos es más y del respeto y del diseño no obstruyente, es lo que nos guía, pues tanto en la parte del mismo producto, también en la forma en la cual tratamos de comunicar lo que hacemos en el fondeador hacia afuera. Ahora, que también hay que decirle a la gente, bueno, lo que acabas de mencionar es muy cierto, una mejor experiencia con el cliente, con el usuario, pero pues uno de los, tarde o temprano, justo por estas cuestiones tan delicadas del dinero, uno dice, bueno, sí quiero hablar con un ser humano que me eche la mano. Entonces, explícanos el que sean, me imagino, una banca digital, no necesariamente significa que no podemos hablar con una persona para que nos vaya a resolver un problema. O cuéntanos cómo manejan ese tema. Es muy bueno, sí, sí es lo primero, ¿no? Y tenemos la impresión que muchas marcas, muchos servicios quieren deshumanizar por completo la comunicación con sus consumidores, ¿no? Y crean bots y crean máquinas que te respondan y todo eso. Fondeadora, tratamos de tener un producto lo suficiente bueno para que la verdad no tengas que comunicarse con soporte. Eso creo que, idealmente, pues nunca tienes que hablar con nadie, ¿no? El producto mismo se explica y funciona, pero si tienes que hablar con alguien, respondemos en menos de tres minutos y te va a hablar a alguien que tiene un nombre, que tiene una cara, que habla como un humano y que te va a solucionar. No te va a mandar a otro, a otra área, a otra tal. Eso también porque no tenemos otras áreas. Hacemos la apuesta que nuestra gente de atención, pues sí, se tome en serio el resolver el problema que tiene mi usuario. Y si eso significa en el chat decir, espérame dos minutos, me voy a ir a sentar con el programador, eso pasa. ¿Cuál es la visión de éxito de Fondeadora? Si te vuelvo a entrevistar en dos o tres años, ¿cómo me podrías decir? ¿Lo logramos? ¿Estamos felices porque logramos este objetivo o este otro? ¿Cuál es ese éxito para ustedes? Pues nos metimos en ese lío gigante porque sí queremos hacer algo grande, algo enorme. Queremos que más grande el problema o más, para decir algo vulgar, más jodido, una situación que tratas de arreglar, pues más grande la oportunidad de construir algo que sí cambie muchas vidas. ¿Cuál es la visión del éxito para Fondeadora? Pues tal vez no es tener 20, 30 millones de usuarios en dos años, eso sí nos encantaría, pero entre todo es tener usuarios que nos adoptan completamente y que se enamoran del producto y que nos digan, me encanta Fondeadora, estoy ahí, no quiero estar en ningún otro lugar porque cambiaron mi relación con el dinero, porque cambiaron mi relación con la banca. Suena un poco de tereo, pero al final es eso. Nuestra relación con ir al banco, nuestra relación con abrir el portal del banco, es ansiedad, lo hablamos al principio, no es algo que disfrutes. Creo que el más grande hito y lo que nos va a abrir la posibilidad de si ser un producto masivo, es si logramos hacer que nuestros usuarios digan, claro, me encanta la idea de hacerte una transferencia, o claro, me encanta abrir mi app del banco, y eso no es tan fácil. Eso sí requiere mucho, mucho trabajo para tener un producto que no perdemos el foco y que ofrecemos algo que realmente te dé pues esos momentos un poco deliciosos en su uso. Y cuando hablas de una fintech, pon el fintech de un lado y delicioso del otro, sí parece como antigónico, antí, ayúdame. Una contradicción, antagónico. Muchas gracias. Y ya, pero ese es nuestro reto grande y así se vería nuestro éxito. Eso es. Y ese tema un poco más grande de cambiar la relación del dinero, de la gente con su dinero, no es decirles cómo queremos que se relacionen con el dinero, sigue siendo como lo hablamos un poco antes de la entrevista, sigue siendo el tabú más grande, sigue siendo lo más personal, o sea, creo que de las cosas más privadas y que cambian tanto de una persona a otra, es cómo te relaciones con tu dinero. Viene tu familia, vienen tus hábitos. A mí me fascina cuando hacemos entrevistas a usuarios que hay unos que te dicen uso mi fundeadora como segunda cuenta porque no quiero pagar en línea con mi cuenta principal porque no confío en internet. Otros que te dicen uso mi fundeadora para ahí guardar mi dinero porque sé que si lo tengo en mi otra cuenta me lo voy a gastar. Otros que te dicen uso mi fundeadora porque mi tarjeta principal la tengo escondida en mi casa y nunca la voy a sacar a un negocio porque tengo miedo que me arroben. Y creo que todo eso nos habla de pues de muchos tabús y un tema como grande en el cual las cosas tienen que cambiar. No, totalmente. Ya que tocas ese tema pues a mí me llama muchísimo la atención y perdón, aquí sí me va a salir lo malinchista pero luego es raro más viniendo de la industria financiera que te encuentres con publicidad que te atrape más allá de lo que te quiere vender. A todos nos molesta ver pantallas de anuncios por donde caminamos o ya no se diga por internet y lo primero que queremos es quitarles y cerramos las ventanas de estos anuncios. Pero con ustedes están generando una serie de contenidos de marketing digital muy interesantes justo hablando de cómo la gente administra su dinero que como tú bien dices es un gran tabú en nuestro país y estoy viendo por ejemplo esto que están haciendo de dime cuánto ganas estoy viendo ahorita Oli 35 mil diseñadora gráfica e ilustradora. ¿De dónde les viene la idea? Y aunque suena un poco tonta la pregunta pues ¿cómo se relaciona con lo que es fondeadora este tema? ¿Por qué debería importarnos cuánto gana otra persona? Muy buena pregunta. Esta sección de nuestro blog bueno para no llamarlo blog de nuestra o como portal de contenidos donde sin parar entrevistamos gente como tú y yo que aceptan decir cuánto ganan cómo gastan ¿de dónde nacen? Pues de una apuesta local donde me retaron el equipo y me dijeron nunca, nunca vas a encontrar un imbécil que quiera decir cuánto ganan es tan tabú que nunca va a pasar y con otro miembro de mi equipo pues no sí seguro o sea sí seguro sí hay gente que quiere hacer eso porque sabemos todos que estamos sentados en una agencia de publicidad en tal en tal y el chavo de al lado o la chava de al lado que tiene el mismo trabajo pues tal vez gana mucho más tal vez gana mucho menos pero no lo sabremos nunca porque es un tabú gigante y dijimos tal vez hay algo ahí y entonces lo primero fue hacer una pregunta en nuestros círculos oye alguien levanta la mano y dice está abierto para decir cuánto gana pum salió alguien del equipo a decir bueno yo soy programador gano tanto lo que sea la respuesta en redes sociales fue absurda fue increíble la gente tiene ganas de romper este tabú y ahí vimos algo que vimos uno pues disfrutas mucho como marca cuando en lugar de tú imponer una discusión creas un foro donde los comentarios de Facebook de Facebook donde dice donde sale el artículo de tuvimos una chava al principio que ganaba 60 mil pesos siendo periodista y hay muy pocos periodistas que ganaban 60 mil pesos te interrumpo yo cuéntame dentro de esos fue el primero que me eché y dije ah caray oye yo me la paso diciendo que del periodismo no se vive y esta comadre encontró una mina de oro además lo dijiste es una mujer gana mucho dinero lo hace bien y además te dice cómo lo gasta y lo increíble es que la chava te dice yo no oro me da igual lo disfruto en qué me gasto mis 60 mil pesos al mes en cervezas en viajes en tal la gente le genera como una reacción epidérmica porque todos creemos que hay ciertas formas de manejar tu dinero ciertas formas de hablar se vuelve un foro de conversación un reddit o un 4chan o lo que sea y vimos algo muy interesante uno de llevar un poco a que no sea de diente por afuera nuestra misión de cuestionar de ayudar a la gente a cuestionarse cómo está manejando su dinero lo que está haciendo y dos una oportunidad grande de hacer que nuestros propios usuarios se adueñan de esa sección y empezamos a recibir gente que quiere salir pilotos de aviones yo soy piloto de avión pobre de ese piloto de avión con el COVID ya no escuchamos de él pero en ese momento yo soy piloto de avión y quiero decir cuánto gano yo soy enfermera y quiero decir cuánto gano yo soy tal yo soy tal entonces ya se está volviendo algo que nosotros ponemos en la mesa y que la misma gente agarra y creo que ahora hablando más miroles marketing no es hacer mejor tal es como convertir usuarios a que nos prueben pues creo que la mejor forma de entrar en la vida de la gente es poniéndoles algo de qué hablar y entonces si tú ese artículo de la periodista que ganas 60 mil pesos te lo llevas a tu próxima comida con periodistas y dices oye guieso a ver chavos díganme cuánto gana ya logramos algo no yo no 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 ni lo voy a intentar pero entiendo tu punto de decir efectivamente de cómo puede iniciar una conversación y creo que también revela mucho aquí sí perdón otra vez creo que de la mentalidad muy mexicana quizás latinoamericana del quejarnos poco y del de no expresar nuestras inconformidades y a veces ser un poco dejados hay que decirlo entonces somos dejados porque no nos atrevemos a preguntarle al de al lado cuánto gana oye organicémonos para ganar todos más hablemos con el jefe y al menos al menos es un buen alboroto porque no lo merecemos eso por un lado pero también implica nuestra relación con las marcas y con los servicios si nos quejamos de los bancos todo el tiempo pero qué opciones tenemos y cómo podemos hacerles ver de una manera que les duela que no nos están tratando bien como usuarios entonces también creo que esta estrategia de marketing que ustedes tienen ponen el centro a los usuarios y nos da la oportunidad de quejarnos y de alzar la voz en un país en donde eso es hasta cierto punto y no fue creo que cada país tiene su relación el soy de Francia donde también el dinero es tabú Estados Unidos es el país donde a los 5 minutos en la fiesta te dicen hey hello yo soy tal y ganó tanto pero lo de México si es cultura es de muchos lugares de ahí del dime cuánto ganas también dijimos hay que ser propositivo porque también tiene algo muy interesante para los chavos y chavas que están en nuestro público que están al principio de su vida están acabando la universidad viendo un poco entonces también un modelo que te dice oye tal vez en ese camino va por ahí y abrimos otra sección que funciona muy bien que se puede vivir de y hay preguntas reales empezamos con ese altista callejero bueno altista de calle no es altista callejero es altista de la calle se llama Smith que hace murales que tiene como su marca que es Tony Delfino todo eso y que él se abre a decirnos cómo lo logro hacer para vivir de suerte que es muy difícil tuvimos gente que entró a decirnos ahorita está una entrevista que les recomiendo mucho de una persona que respetamos mucho que se llama Moni Mónica que tiene un festival que se llama Normal ojalá volvamos a tan festivales como el Normal que nos ayuda a saber si se puede vivir de la escena independiente en México ¿cómo? hay unos que no te comparten cuánto ganan pero al menos te dicen cómo hacerlo y eso creo que a nuestro público y a todos nosotros pues nos habla un poco de que si se puede no totalmente oye pues Antoine se nos está acabando el tiempo pero por favor vuélvenos a recordar a dónde se tiene que meter la gente para saber más sobre Fondeadora o si ya de plano que se metan a meterla a bajar la aplicación pues en dónde la descargan todas las cosas básicas que necesitas saber una persona que le llamó la atención este tema muchas gracias Diego yo les recomiendo entrar ahora mismo al App Store o al Play Store con el Fondeadora y darnos chance darnos chance de cumplirlas esa promesa de simplificar su vida financiera entonces esta es la aplicación en la tienda Android y en la tienda App Store como Fondeadora si quieren antes investigarnos y ver un poco ese cuento gana donde hay como mucho entran a nuestras redes sociales Facebook Fondeadora Instagram Fondeadora y ahí van a poder morgosear como dicen aquí buenísimo querido Antoine muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Cuerti y te mando un abrazo a ti a todos tus seres queridos que también son nuestros amigochos y pues acá andamos para lo que se necesita muchas gracias Diego un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte Gracias.